muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a una excelente recomendación estamos en el 11 11 y si no sabes a qué me refiero con estos números 11 11 si prácticamente son las ventas masivas de aliexpress donde puedes aprovechar las máximas ofertas a un precio totalmente exclusivo y déjame decirte que ya antes se había elaborado un vídeo hablando y destacando en referencia a la marca de black view y déjame decirte que si ya lo estás viendo y el 11 con se ha llegado a las ventas masivas de black view donde puedes encontrar por ejemplo el bl 5000 con precio totalmente accesible hay que destacar que esto prácticamente es por tiempo limitado debes de aprovecharlo así es que estarás viendo ahí tal cual lo que es esta clase de dispositivos que son totalmente pues sin duda sensacional prácticamente robustos ahí para el trabajo del día a día y si en efecto hay demasiados productos elementales de la marca de black view que lo puedes ya adquirir ahí en las ventas de aliexpress 11 11 habría que destacar que estas ventas están disponibles desde el 11 de noviembre también el 12 e inclusive otras extendidas desde el 10 al 22 de noviembre y bueno obviamente puedes encontrar diversas clases de productos por ejemplo como el dispositivo que te habías sacado pero también puedes encontrar otros como por ejemplo el bv 6600 que es una marca también de black view en la cual pues puedes adquirirla ya desde un precio totalmente exclusivo de aliexpress dispositivos que se comportan de una forma totalmente rudimentaria porque están para el trabajo del día a día totalmente sensacionales para que obviamente no se pueden ni siquiera ni destruir son totalmente masivos ahí si no son dispositivos totalmente épicos que cuentan con el ip68 ip69 también y bueno son dispositivos que prácticamente aguantan y soportan toda clase de juegos de una manera totalmente pues indispensable 16 megapíxeles de cámara con un enfoque totalmente experimentado y por ejemplo también la tag 10 la cual también ya se puede adquirir a un super precio de oferta y obviamente todos los análisis te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción básicamente estaríamos observando que de 10.1 pulgadas ahí por ejemplo observar todas las especificaciones en la cual te la estoy enmarcando ahí plasmadas gráficamente en el vídeo y bueno de todas maneras pues obviamente como te he destacado sin dudas son las ventas del 11 11 de aliexpress y nuestros amigos de black view han querido que obviamente pues de a conocer esto sin duda de poder adquirir cualquiera de estos máximos productos de una forma totalmente sensacional y tendríamos por ejemplo la tag 10 pero también el a 100 que es otro dispositivo de black view que también se ha orientado a estar totalmente en oferta ahí para que de este modo pues puedes adquirirlo de una forma totalmente pues de una forma totalmente accesible llamémosle así porque son diversos productos de esta mega marca de black view que son ventas que están enfocadas al 11 y 12 de noviembre más sin embargo estaré mencionando ya casi hasta el final la 6 que ese tendrá un mejor precio de el día 10 hasta el 22 de noviembre así es que son todo esto una manera totalmente rápida y hay más dispositivos como el c20 también que lo tendríamos ahí dispositivos como el v4 900 pro también y bueno por ejemplo el vv 900 9 900 pero también y bueno más y más dispositivos en esta gran oferta es black view 11 11 que ha llegado a aliexpress y al sacar que puedes aplicar el código de descuento exclusivo en la página de inicio así es que te voy a estar dejando todo ahí en la descripción y de igual manera de sacarte que la tab 6 también ha llegado ahí a esta clase de ofertas esta clase de promociones del 11 11 así es que ya la puedes ahí también adquirir a un súper precio ya estarías viendo también lo que es ahí un poco acerca de este unboxing de una manera totalmente rápida para no que no se haga demasiado largo este vídeo hay 5 megapíxeles de cámara por ejemplo 8 en cuanto a pulgadas ahí 3 gigas y hasta 32 gigas en memoria ram y rom y bueno android 11 sin duda totalmente indispensable para pues obviamente todos los estudiantes así es que pues también está disponible la tab 6 y te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción mejor precio para la tax 6 del 10 hasta el 22 de noviembre y como he dicho aplica el código de descuento directamente en la página así es que estaría todo sensacional te voy a estar dejando los enlaces de la tab 6 que justamente estarías observando que ahí la puedes adquirir 22 del 10 al 22 de noviembre y también la página de black view ahí todo este evento que se va a estar llevando a cabo el especial 6 obviamente todas las ventas específicas justamente el black view 11 11 de aliexpress así es que aplicable ahí con diversos productos todos los enlaces van a estar abajo en la descripción así es que puedes encontrar prácticamente todos los dispositivos que como he dicho son totalmente rudimentarios son totalmente magníficos son totalmente que cuentan con los certificados avalados para que obviamente los estés 321 para 32 y 1321 321 para que nada los detenga así es que ya lo sabes enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado así es que nada hasta aquí me voy a estar despidiendo únicamente ahí mostrándote lo que debes aprovechar en estas tres únicamente destacado de lo que puedes aprovechar en estas ventas superiores del 11 11 en aliexpress que ya ha llegado y obviamente son las máximas promociones que las debes de conocer y sin duda pues las debes de aprovechar así es que me despido nos veremos hasta la próxima master tutos fuera sí peace out